No me toques, esa es mi iglesia. Y no pueden entrar con shorts, no pueden entrar con shorts. Incite a la sexualidad y cualquiera que lo sabe, sabe que hay que tener un respeto y a los ojos. No, 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 no. Bueno, así no hay que vestir. Si es católica, usted sabe que hay becas. ¿Saben que hay reglas? Hay reglas Hay reglas, claro que sí Porque no es libertina Somos libres Grabo lo que nos viene Más son Graban lo que les conviene, ¿verdad? Mira qué uñas Así tratan a la gente que no es de aquí Es libertina Así no se entra a la iglesia Por respeto a Dios No entre usted, pero los que vienen a visitar Estoy en contra de tu error Muchas gracias Estoy en contra de tu grave error Porque estás ofendiendo al grande A Dios nuestro Señor Está ofendiendo a Dios nuestro Señor Eres una virgen Me confieso No cometes errores Ellos vienen a conocer A nuestro país Vienen a conocer a nuestro país Pero que no vistan así A la iglesia A la iglesia Señor A la iglesia No pueden vestir a su ¿Será? ¿Será? No me importa lo que digas.